¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde vamos a enseñar varios consejos de tecnología para poder usarla de forma correcta y que trabaje a nuestro favor. Pensión no contributiva. Modifican sus requisitos. El gobierno actualizó el proceso de otorgamiento de las pensiones no contributivas por invalidez, PNC, que no se modificaba desde 1997 y para ello tuvo en cuenta términos económicos, sociales y geográficos. El gobierno justificó la actualización del proceso de otorgamiento de las pensiones no contributivas por invalidez al tener en cuenta el tiempo transcurrido desde el dictado del decreto que las creó. En consecuencia, podrán acceder a este tipo de pensiones las personas que cumplan los siguientes pedidos. Encontrarse imposibilitado en virtud de su condición de salud y vulnerabilidad social para la plena inclusión. Este requisito se acreditará mediante la presentación de certificado médico oficial, CMO, suscripto por profesional médico de establecimiento sanitario oficial o de la Agencia Nacional de Discapacidad y con la evaluación socioeconómica realizada por ese organismo. No poseer un vínculo laboral formal o encontrarse inscripta o inscripto en el régimen general y simplificado vigente. Acreditar la identidad, edad y nacionalidad mediante el Documento Nacional de Identidad. Ser argentino nativo, naturalizado o residente en el país. Los extranjeros deberán acreditar una residencia mínima continuada en el país de 10 años. En el caso de menores de edad, se probará con la residencia mínima continuada en el país de 3 años de sus padres, madres o tutores. No estar amparado por un régimen de previsión, retiro permanente o pensión de carácter contributivo o no contributivo. No tener parientes que estén obligados legalmente a darle alimentos. Este requisito es exclusivo de solicitantes menores de edad. No poseer bienes, ingresos ni recursos suficientes. La Agencia Nacional de Discapacidad será la encargada de establecer los criterios socioeconómicos con el fin de acreditar este requisito. No encontrarse detenido en establecimientos penitenciarios. Espero que te haya gustado este contenido. Por favor, dale like y en caso de que quieras saber algo específico, te pido que lo preguntes en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros tutoriales. Saludos y nos vemos en el próximo video.